¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, vaya manera de empezar la temporada. Ya sabéis que el lunes arrancamos, pero arrancamos ni más ni menos que con 13 bajas, con 13 jugadores que no van a estar disponibles para Zidane. Precisamente por eso que he querido traer este vídeo, pues para ir calentando ya motores, para que veáis cómo va a empezar el equipo la temporada y desde luego lo va a hacer bajo mínimos por el tema de las selecciones internacionales, que ya sabéis que lo que más me preocupa es que vuelvan en las mismas condiciones, por lo menos en las que se fueron, es decir, que no vuelvan lesionados. Luego contad también que mañana pasan los test de coronavirus, con lo cual tenemos que contar con que algún positivo nos podemos llevar de regalo, así que a estas 13 bajas y 6 dudas podríamos sumarle alguna otra. Os voy a pasar la lista de jugadores disponibles, que es la siguiente. Marcelo, Militao, Nacho, Casemiro, Modric, Valverde, Isco, Benzema, Vinicius, Rodrigo, Odegaard y Lucas Vázquez. Esos serían los jugadores que ahora mismo están disponibles, 12 concretamente. Luego, jugadores que no están disponibles por distintos motivos, la mayoría de ellos por tema de selecciones. Courtois y Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Marco Asensio, Reguilón, Óscar, Lunin, Mendy, Varane, Kroos, Bale y Jovic. Esos son los 13 jugadores que no están disponibles porque, lógicamente, tienen, por ejemplo, Óscar está a punto de cerrar su acuerdo con el Sevilla, Varane y Mendy se han ido convocados, Kroos también, Courtois y Hazard se han ido con Bélgica, en fin, que cada uno tiene su circunstancia, pero el caso es que Zidane no va a poder contar con ninguno de ellos. Y luego, por si fuera poco, tenemos a seis jugadores que son dudas. Son dudas principalmente por la situación que tienen, que están, en teoría, a punto de salir del Real Madrid, pero su futuro no ha sido resuelto todavía. Esperemos que lo haga a la mayor brevedad posible. Por ejemplo, tenemos, os lo voy a decir primero, son Mariano, Ceballos, Mayoral, Odrezola, James y Brahim. Por ejemplo, tenemos algunos casos, el de Mariano. Mariano, lógicamente, es un jugador que está, dicen, que no ha dado todavía el ok al acuerdo que sí que han alcanzado Real Madrid y Benfica. Es decir, que los clubes ya tienen un acuerdo para ir adelante con la cesión más opción a compra de Mariano, pero parece que Mariano no habría dado el ok. Mariano, dicen, ya os lo comentaba yo ayer, pide 5 millones, mientras el Benfica solo le puede ofrecer 4,5. Así que ese pequeño fleco económico es lo que queda por resolver. Ceballos, el caso de Ceballos, ya sabéis que es también un poco complicado, porque no se sabe si se queda en el Arsenal, si va a volver al Real Madrid. Decían por ahí que Zidane contaba con él, que no, que el Arsenal se iba a hacer además con sus servicios y que de hecho lo iba a fichar ya para quedarse en propiedad con él, así que también es duda. Luego, por ejemplo, Odriozola. Lógicamente, entendemos todos que lo va a recuperar el Real Madrid, pero por algún motivo es todavía duda, no se ha incorporado con el equipo, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero es algo que tienen que solucionar en prácticamente 24 horas. Luego, James Rodríguez está a punto de fichar por el Everton, con lo cual no va a estar, yo para mí, más que duda. Es un jugador que no está disponible, pero como todavía no se ha anunciado nada, pues lo dejamos en el cuadro de dudas. Ibrahim Díaz, tres cuartos de lo mismo, es un jugador que apunta para el Milan. Ya sabéis que os lo informaba ayer, que estaba todo el acuerdo alcanzado, que finalmente ya habían llegado a un acuerdo por cesión sin opción a compra, lo cual me parece muy inteligente por parte del Real Madrid, pero bueno, parece que pues alguna cosilla debe de quedar por ahí todavía por atar y por resolver y ya digo que James y Ibrahim, pues están ahí en el aire, ¿no? El tema de Bale, pues está convocado, se ha ido a Gales, con lo cual no contamos con él, pero bueno, tampoco lo metemos en las dudas, porque está claro que se va a quedar en el Real Madrid, pero no va a contar para Zidane. Así que así está la situación, apenas 24 horas de que comience de nuevo la temporada oficialmente. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribos a mi canal, Dr. J. Futuronfan.